Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 12 de febrero. Después de 46 días sin ser visto en ningún evento público, Daniel Ortega reapareció en un velorio privado la noche del 11 de febrero de 2024, según una publicación en redes sociales. Hasta el cierre de esta edición, los medios de propaganda orteguista no tenían ningún registro de su aparición y el mandatario sigue sin aparecer en ningún acto oficial desde el 27 de diciembre de 2023, el día que resucitó el Ministerio del Interior. Esta vez Ortega apareció para dar el pésame a la familia Díaz-Lacayo por la muerte de María Mayme de Lacayo, esposa de Federico Lacayo Álvarez, conocido como Pitín, quien fue su asistente personal durante varias décadas desde los años 80 y se retiró hace algunos años. La foto en la que aparece Ortega fue publicada por Javier Díaz-Lacayo Ugarte, familiar de la fallecida y analista recurrente en los medios de propaganda orteguista. Ortega suma cada vez mayores y más prolongados períodos de ausencia. A sus 78 años de edad y con más de 17 años consecutivos en el poder, sus apariciones públicas son cada vez más escasas y sus salidas del búnker del Carmen se limitan a eventos protocolarios, aniversarios de natalicios o muertes de figuras nacionales y a las actividades oficiales de la policía y el ejército. En Confidencial.digital te invitamos a leer un análisis sobre los cada vez más prolongados períodos de ausencia de Daniel Ortega y la omnipresencia de la vocera y vicepresidenta del régimen Rosario Murillo. Al menos 40 nicaragüenses murieron en 2023 por causas relacionadas al consumo de drogas alteradas con fentanilo en Estados Unidos, según un análisis de datos de Confidencial. La estimación se basa en la construcción y análisis de un registro de 140 muertes de migrantes nicaragüenses en Estados Unidos, ocurridas en 2023. Las muertes fueron reportadas en notas de prensa, redes sociales, publicaciones de la organización Texas Nicaraguan Community y de usuarios en busca de fondos para repatriar a sus familiares. En la mayoría de las ocasiones, estas muertes se atribuyeron a infartos, la última causa del deceso, por el temor al estigma social hacia la comunidad migrante. El fentanilo es un opioide sintético 100 veces más fuerte que la morfina. Dos miligramos de fentanilo equivalentes a solo 10 o 15 granos de sal son suficientes para matar a una persona. La droga zombie, como también se le conoce, es considerada una epidemia en Estados Unidos, que en los últimos dos años ha matado a más de 140 mil personas en ese país. Lea los detalles en Confidencial.digital. La telefónica y proveedora de Internet Claro Nicaragua mantiene en silencio el alcance y las consecuencias que sufrieron los usuarios durante un ciberataque de ransomware que sufrió a finales de enero de 2024 y que provocó fallas en el servicio de Internet, además de complicaciones para hacer recargas electrónicas y pagos en Centroamérica. Confidencial solicitó a Claro Nicaragua más detalles sobre cuál fue la información de los usuarios a las que accedieron los hackers, así como la postura de la telefónica sobre si pagará o no una posible extorsión. La empresa se limitó a remitirnos a su comunicado oficial en el que solo admitieron haber sufrido un incidente de ransomware en algunos equipos que ya aislaron y desconectaron. El ciberataque de ransomware se trata de un software o programa que al ingresar a un dispositivo puede cifrar por completo el sistema operativo o algunos de los archivos que tenga almacenado para extorsionar a la víctima. Un consultor en temas de ciberseguridad, quien ha seguido el caso de Claro, dijo que es difícil saber qué información está comprometida en este ataque. Lea los detalles en Confidencial.digital. A un año de la liberación agridulce de los 222 exreos de conciencia desterrados a Estados Unidos, estos siguen buscando su camino en un país que es completamente ajeno para muchos de ellos. Entre las dificultades que enfrentan por el idioma, la necesidad de encontrar trabajo y, en medio de todo, atender las secuelas físicas y mentales tras meses y años en prisión. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver los testimonios de cinco exreos de conciencia, Evelyn Pinto, Roger Reyes, María Esperanza Sánchez, Max Jerez y Santos Camilo Bellorín, sobre cómo han vivido su primer año desterrados en Estados Unidos y cómo sobreviven con las secuelas de la cárcel y la tortura. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.